La plata es uno de los metales preciosos más famosos y se ha utilizado con fines ornamentales desde los primeros tiempos. Hay muchos factores a considerar al mirar las empresas de plata, desde los precios de los metales hasta la demanda y la gestión. Es por eso que hoy te presentamos los 10 principales países productores de plata. Número 10. Estados Unidos. En 2019 Estados Unidos produjo 980 toneladas métricas de plata. El metal se produjo en 4 minas de plata y como subproducto en 33 bases y preciosos. Las reservas de plata del país son de 25.000 toneladas métricas. Número 9. Argentina. Con 1.200 toneladas métricas, su producción está apenas por debajo de los principales jugadores. Sin embargo, el servicio geológico de los Estados Unidos, las reservas de plata en Argentina, son desconocidas. Número 8. Bolivia. Bolivia, el octavo más grande de los países productores de plata, tuvo una producción en 2019 que estuvo a la par con el año anterior. Hay espacio para que su industria de plata se expanda con reservas reportadas de 22.000 toneladas métricas. Su producción minera llega a las 1.200 toneladas métricas. Número 7. Chile. Algunos creen que el país todavía se está recuperando de una huelga laboral que tuvieron en el año del 2017 en la mina escondida de BHP. El Ministerio de Minerales del país, conocido como Cochilco, también ha sugerido que la caída se debió en gran parte a la falta de plata encontrada como un subproducto del oro. Esta noticia llegó a pesar del hecho que las reservas del país son aproximada de 26.000 toneladas métricas. Número 6. Australia. Las minas en Australia produjeron 1.400 toneladas métricas de plata en el año del 2019. 200 toneladas métricas más que lo que produjeron en el año anterior. Ese aumento llevó al país a la sexta posición superando a Chile. La minería de plata tiene una rica historia en Australia. Y BPH comenzó allí como una operación de plata en la década de 1920. También Australia tiene una producción minera de 1.400 toneladas métricas. Número 5. Polonia. Otro de los países productores de plata vio crecer su producción de plata en el año de 2019 en 400 toneladas métricas. A pesar del gran repunte en la producción, el país todavía fue eclipsado por Rusia, que empujó a Polonia del cuarto lugar que ocupaba en el año 2018. Número 4. Rusia. La producción de plata de Rusia aumentó en 900 toneladas métricas en 2019, superando tanto a Polonia como a Chile. Sus reservas de plata son de 45.000 toneladas métricas. Y su mayor productor de plata es Polymetal International. Dominada la producción de plata en Rusia y opera 4 de las 5 minas de plata más importantes del país. Número 3. China. China ocupó el tercer lugar en producción de plata en 2019. El Instituto de Plata atribuye un gran parte del aumento de China en el mercado del ingot. A partir del año 2012, casi el 95% de la producción de plata en China se produjo producto de otros metales. Número 2. Perú. El segundo en esta lista de los principales países de productores de plata es Perú, que alimentó el suministro de plata en el año del 2019 al colocar 3.800 toneladas métricas por debajo de las 4.300 que tuvieron en el año del 2018. El país tiene una enorme cantidad de potencia de plata sin explotar aún, que podría permitirle ascender en el ranking en el futuro. Número 1. México. México continúa clasificándose como el mayor productor mundial de plata puro, y su producción en 2019 aumentó en 200 toneladas métricas con respecto al año anterior. Esta producción minera alcanza a los 6.300 toneladas métricas de plata. A pesar de los problemas derivados de eventos como huelgas y participación del gobierno, se espera que la industria minera en México crezca el 3.3% por año, y se valore en 17.8 mil millones de dólares para 2020. Y hasta aquí el video de hoy, si te gustó dale a like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nosotros somos Perú Minero TV y no te despegues de aquí.